Esta canción se llama Funk Mortal No lo pueden evitar Esta canción va dedicada a las chicas guapas Y a las que no son guapas también, a todas las chicas Venga de ahí Con ustedes Emerson y los sintetizadores Haciendo de las suyas Yeah, 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 yeah Ah, ah, ah Esto fuera para ti, mamá Baby No lo puedes evitar, mamá Ah Somos dueños del tiempo, creadores del momento No necesitamos credencial y documento Me gustan esos labios, suaves y mojados Rosados y alargados, siempre bien cuidados Me mata tu belleza, no puedo defenderme Tu cuerpo, tu figura, hacen estremecerme Mi única manera de contrarrezar Es escribirte unas estrofas que te hagan suspirar Cuidado, nena, con lo que ahora se rumora Hay cosas más peligrosas que una ametralladora Mis letras, por ejemplo, te matan al instante Dejándote flechada de una forma elegante De oleadas criminales por toda la ciudad Escuchan los balazos de mis rimas sin piedad Es mi composición la responsable de esas muertes La nena que lo escucha en estatua se convierte Mortal, no lo puedes evitar Porque soy mortal, no lo puedes evitar El más buscado por la policía Todas las mujeres víctimas de mi poesía Cayendo van los cuerpos compás tras compás A ritmo de mi música tú ya no puedes más Escuchen, nena, mi discurso grito sola Pone más caliente que cualquier ritmo sabroso Bastante pegajoso, mi canto prestigioso, delicioso Deja tu cuerpo sudoroso y dime Si mi voz te ruboriza como hielo desliza Te quita la camisa, te pones de inmediato Como una canción, locura y pasión Un potencial de acción Primero soy una fiera, yo soy un cazador Corrino tras mi presa, matándola de amor El modo en que te trato es como una canción Mi letra es un palazo directo al corazón Mortal, no lo puedes evitar Porque es el posmodal No lo puedes evitar Mortal, no lo puedes evitar No lo puedes evitar, no más Mortal, no lo puedes evitar Danceando, danceando Las chicas celebrando Me subo en el auto, mis gafas oscuras El sol reflejando tu cuerpo perfecto Me voy deslizando por tu espalda Mordiendo y besando hasta abajo Llegando eterno violento Tu movimiento me quema por dentro Perdiendo el aliento Con ese acento me traes vuelto loco Destrozas mi pecho con un terremoto Limonera de sabor, una gota de sudor Transitando tus mejillas Navegando en tu marea Visitando tus antillas Quiero estar así Debilitas mis rodillas Te enamoro con mis rimas Me aniquilas cuando encima Tus caderas en las mías Más de lo que te imaginas Hazlo tuyo Muñeca sin miedo a caer Directo a las estrellas Pasando la fresh Numero,mente Numero,mente Nomero Vengas a bailar, sí. No lo puedes evitar. Yeah, 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 get down, get down, baby. No lo puedes evitar. Tomo, dice. No lo puedes evitar porque es el funk mortal. No lo puedes evitar. Funk mortal. No lo puedes evitar porque es el funk mortal. No lo puedes evitar. Es un funk mortal. No lo puedes evitar porque es el funk mortal. Dale, ponte a bailar porque es el funk mortal. No lo puedes evitar porque es el funk mortal. No lo puedes evitar. Disco Fiera. Muchas gracias. Muchas gracias.